hola muchachos de nuevo acá aprovechando un poquito de tiempo que me quedo libre para compartir algo nuevo hoy con ustedes tenemos un mate 8 nos lo trae un compañero de otro local tiene un pequeño problema el teléfono ya no le quiere dar imagen sólo vibra una vez no lo detecta el computador qué fue lo que pasó el típico caso que nos llega a nuestro local el cliente trae su teléfono encendido con su pantalla rota el compañero le cotizó otra pantalla la consiguió nueva con la sorpresa que cuando la montó el teléfono le funcionaba el táctil de tanto que probó pantallas táctiles ahora el teléfono le volvió a dar imagen y eso se debió a que quizás por el mismo golpe estos casos nos han pasado muchos a los compañeros que trabajamos a diario con eso de tanto que el teléfono se le probó conector acá conecte desconecte lo llevó varios locales probando varias pantallas al último consiguió un teléfono que sólo vibraba que parecía que cargara pero no encendía y se conecta al computador y no era detectado detrás del conector de la pantalla de tanto ejercer presión quizás la memoria en sí este le dio fallas en contacto que hicimos una pequeña resoldada a cuántos grados 300 grados protegiendo el procesador nos volvió a dar la imagen que es lo que él quiere que le dé imagen si vuelve a fallar que muy probablemente lo haga después de un golpe sólo quiero compartir cómo solucione la falla que el compañero tenía y para que no cometamos estos errores tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros probemos pantallas en qué forma la sacamos y con las uñas o con algo metálico y sin tener cuidado entonces que eso no le vuelva a pasar a ningún compañero qué pasó ya tengo el teléfono encendido ahorita si enciende después de que hice lo que les comenté sólo resuelve la memoria porque la resuelve porque le daba el botón vibraba una sola vez da un destello la luz pero volvía a la pantalla y se oscurecía sólo veía eso porque tenía conectada esta pantalla y le daba la vuelta y veía como los leds encendían como por dos segundos y se volvían a ir eso me dio a entender que el procesador muy probablemente estaba bien y el PEMIC me estaba aceptando la orden de encendido que quizás tenía una falla de memoria una falla de software y también puede ser alguna conexión con el cpu pero probando todos los voltajes alrededor de los PEMIC en todas las bobinas que son las salidas los bucs los convertidores hacia el procesador habían voltajes de 0,9 1 volts varios voltajes eso me decía que la obra estaba queriendo arrancar pero no conseguía dar imagen ahora ya tengo al teléfono ya tengo al teléfono de nuevo dando imagen un poquito incómodo acá ok tenemos al teléfono dando imagen después de hacer lo que les comenté pero otra vez tenemos la falla que el compañero tenía no funciona la pantalla táctil y vamos a comprender algunas cositas con este caso listo ahí lo vemos ya encendió la imagen correctamente los colores normal vamos a ver si el táctil funciona no funciona para nada tiene bajo el brillo debería de funcionar el táctil para subirle el brillo para que ustedes vieran una mejor este luz en la imagen ya entró en ahorro energía el teléfono está encendiendo pero no funciona la pantalla táctil ahora qué pasó porque el compañero comenzó en un error tras otro error y de local en local tratando de buscar pantallas creyendo que a veces estas pantallas tipo originales o triple a salen con algunos defectos cuando yo analizo que fue lo que hicieron en la cantidad de cosas que hicieron aquí falta un componente y acá ha faltado otro componente y veo un jumper hecho donde va un componente si es un filtro está bien si es una resistencia de 0 ohmios está bien no es lo correcto pero tampoco va a afectar a la línea pero si es otro componente entonces si vamos a tener algunos problemas ahora por fortuna tenemos el plano esquemático lo descargue en el foro entonces vamos a mirar que dice el plano esquemático en ese componente bueno y lo primero que necesitamos es el plano esquemático como muchos preguntan entonces eso es gratis en mi foro solamente colocan esquemático mate 8 y colocan servicio para que siempre la búsqueda lo lleve al foro servicio muchos compañeros comparten a veces no sólo soy yo sino muchos compañeros comparten planos esquemáticos recuerden que el foro es gratis sólo se registran y pueden tener acceso siempre agradecer a los compañeros dar un agradecimiento a los compañeros por subir la información abrimos este abrimos este aquí tenemos los planos esquemáticos le damos descargar los guardamos ya los tengo guardados listo ok ahora para qué nos sirve el plano esquemático para descubrir entonces qué componente iba y por qué le hicieron un jumper hiciera correcto no correcto el jumper y el componente que falta que componente es abrimos los dos archivos que están en pdf que son los planos esquemáticos una es la yao este donde está el dibujo de labor y el otro entonces es el esquemático todo el circuito eléctrico ahora venimos acá y analizamos este es el conector donde estábamos y este componente el cuarto de la parte superior después de estas dos resistencias es el que tiene un jumper y en la esquina le falta un componente que es un diodo un de 17 05 por lo general siempre los diodos que están en paralelo son de protección y si son de protección sin el debería dar la imagen y si no está pues cuando haya una eventualidad por el cual lo colocaron pues va a afectar ya sea algo en la imagen una distorsión o en un caso extremo dañar la pantalla entonces este r 17 08 venimos acá donde está el esquema eléctrico control f r 17 08 le damos siguiente y ya nos apareció en la búsqueda donde está en la interfaz el del display entonces venimos y analizamos acá acá está el conector de la pantalla el jota 17 0 1 y vemos la resistencia la resistencia dice que es de 10 kiloohmios nunca va a funcionar un jumper aunque esté en serie tenemos que tener cuidado con eso porque a veces he escuchado que los que sea en serie si podemos jampear podemos hacerle un puente y eso no es correcto dependiendo el valor por ejemplo si es de 10 kiloohmios no puede hacer un jumper porque como ven no está funcionando y por qué porque es un voltaje 1.85 que viene y alimenta al a la comunicación gp yo el que da la interrupción para que le presten atención al táctil entonces nunca le prestan atención a la información del táctil porque está con este jumper directo ahora ya sabemos que una resistencia donde voy a sacar otra board de un mate 8 un may 8 de ningún lado no tengo otra board de las mismas entonces ya tengo al menos la información de 10 kiloohmios pero tengo una board de iphone 6s consigo el plano esquemático también en el foro en cualquier parte donde usted quiera conseguirlo voy a abrir el plano de iphone 6s que tengo una board de esas en mi local de repuesto y si usted tiene una board de las mismas de cualquier iphone y tiene el plano esquemático tiene un almacén de repuestos en su local porque porque para solucionar esa falla de táctil yo requiero esa resistencia es muy fácil damos control efe o buscar y voy a colocar 10 acá que es el valor que quiero encontrar ya ubique a la primera ok es de 10 kiloohmios 5% su tolerancia quiero buscar una de 1% casi siempre en los puertos de comunicación las resistencias tienen que ser muy precisas en su tolerancia con un 1% sería casi exacta no varía su omniaje ahora vamos a mirar si la logramos encontrar ya la encontré en la r 15 60 pero dice que es no su o sea que quiere decir que esta resistencia no aparece en labor que yo estoy buscando tengo que encontrar una que no diga eso acá encontramos una resistencia de 10 kiloohmios de un 1% pero resulta que es ntc esto ya es un termistor si me va a servir pero cuando el teléfono se caliente van a variar los valores de ese termistor porque las resistencias o las resistencias térmicas varían su omniaje dependiendo a la temperatura no me sirve tengo que buscar una resistencia normal esta de 5 ya encontré esta si me sirve esta resistencia de 10 kiloohmios de un por ciento su tolerancia pero es de rf no rf es porque está en el sector de radiofrecuencia pero la resistencia siempre serán las mismas estén audio estén radiofrecuencia estén señales la resistencia resistencia entonces la r 34 12 me va a servir ahora aprovecho que tengo la z x w entonces coloco acá esa resistencia r 34 12 rf r 34 12 rf le doy siguiente aquí apareció a creo que esa también vamos a ver esta también tiene este aviso entonces no me sirve tengo que encontrarla r 34 0 3 es así me va a servir le damos siguiente tuvo que haber aparecido en algún lado vamos a mirar dónde está aquí ok ahí la tenemos si miramos 10 kiloohmios 1 por ciento 10 kiloohmios 1 por ciento incluso tengo dos y están cerca a la memoria epron creo que está la epron del baseband sí creo que sí sí está la epron del baseband donde está el email entonces esta resistencia nos van a servir solamente la voy a conseguir y la vamos a instalar y vamos a ver a ver si le damos solución a la pantalla táctil ok vamos a medir esa resistencia para ver si no se ha alterado su valor cuando la soldamos a veces no verificamos eso está casi exacta 9.95 kiloohmios ok listo ahí tenemos la resistencia vamos a ver si ahora sí funciona el táctil vamos a ver listo ahí lo hemos solucionado perfectamente después de que conseguimos que lo que habían hecho un jumper era una resistencia de 10 kiloohmios lo cual no se podía hacer que lo sacamos de un iPhone 6S y logramos aprender algo en este video muchachos no olviden compartir el canal Servicel Arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles